Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD, consolas de última generación, equipo de sonido Hi-Fi y proyectores también, máquina 4K. Les recuerdo muchachos que yo había contado que a contar de ahora a fines de enero comenzamos una nueva serie e incorporamos un nuevo producto al canal que eran proyectores. Es así como les he mostrado el que ustedes eligieron fuera nuestro primer proyector que es el Samsung Premiere que ya lo hemos visto en setups y estamos trabajando en el análisis que yo creo que lo vamos a tener si no para este jueves, yo creo que para el próximo, para la próxima semana, yo creo que para la próxima semana porque quiero probarlo más en gaming y recién le instalé la Xbox Series X. Pero hoy te voy a mostrar algo totalmente distinto, te voy a hablar de un producto totalmente diferente y de un producto que data de hace unos cinco años para que te des cuenta cómo cosas que de repente se nos plantean hoy día como gran novedad ya se estaban trabajando en el mundo de los proyectores. Hablo de los proyectores portátiles que hoy están tan en la palestra con el anuncio de Samsung, es un Samsung Freestyle que lo pudimos ver en la SES 2022 que te hablamos en el canal que es este proyector portátil que lo puedes llevar a cualquier parte que tiene categorías que tiene Smart adentro porque tiene Tizen entonces puedes ocuparlo para ver tu Netflix lo que sea y que en el fondo puedes disparar al techo, muro a cualquier parte. Bueno, por otro lado se nos comentaba que el producto viene a mil dólares de precio aproximadamente 899 dólares, lo cual me hace bastante costoso. Pero eso me hizo entrar otro desafío. ¿Qué proyector portátil puedo recomendar que tenga las 3B? Que sea bueno, bonito y barato. Y me dediqué a ver las ofertas del mercado, ver qué tenía ángel que tenía. Ya vamos a ir revisando cosas ahí en próximos programas, pero hoy te voy a presentar uno que para mi juicio es de los mejores, sin duda por el precio. Estoy hablando del proyector portátil de LG, llamado Mini Beam PH300. ¿Por qué se llama 300? Porque bueno, es capaz de dar 300 luces de 300 ANSI lumens en lo que es el brillo. Cuando veas el brillo, un proyector siempre procura ver el ANSI, no solo el lumens, porque de repente hay proyectores chinos o de cualquier parte que te ponen que tiene 2 millones de lumens y ANSI real tiene 100. Entonces lo importante es el ANSI. Generalmente los proyectores portátiles tienen 100, 200, 300 hasta 700 el máximo, pero ya estamos hablando de un costo muy superior. En este sentido, por ejemplo, si vemos los de Anker, que son como los chiquititos, como el Nebula Capsule y todos esos, tienen 100, 200 a lo sumo 300 alguno. Y en ese sentido, el Mini Beam saben que por precio y calidad creo que es lo mejor que pueden encontrar. Y ojo, se encuentra mucho en el mercado usado. Yo de hecho lo encontré en el mercado usado a un precio súper económico. Me tiene que haber salido alrededor de los 150 dólares, no más que eso, para que vean cómo está el mercado usado. Y son proyectores que tienen luces LED, por lo tanto tienen una vida útil muy larga. Son 30.000 horas. O sea, no es como los proyectores de lámpara más antiguos, que tenían 3.000 horas y tenías que ya murió la lámpara, murió la lámpara, hay que cambiar, etcétera, hay que cambiar el bulb. Acá no. Son proyectores que tienen una vida muy amplia. Entonces son muy entretenidos de pillar en el mercado usado. ¿Por qué? Porque te duran, qué sé yo, 10 años, ocupándolo 8 horas diarias. En este sentido, estamos hablando de un proyector portátil. Es un proyector que lo puedes ocupar enchufado, como lo puedes ocupar desenchufado. Es un proyector pequeño y es un proyector que tiene muy linda imagen. Es un proyector nativo de 720p, es un proyector HD, pero la verdad que tiene esa sensación y tiene esa gracia que lo puedes andar trayendo en cualquier parte. La imagen es bastante buena. De hecho, también tiene bastante buen sonido, hasta comillas, porque tiene unos parlantes que están incorporados. Entonces realmente puede ser un proyector que para tus vacaciones, para el hotel, para la cabaña, para la carpa, para donde decías ir, te puede salvar perfectamente. Ahora, este proyector no tiene nada de Smart. ¿Cómo lo solucioné yo? Bueno, gasté 50 dólares más, gasté 30 dólares más de hecho, en un Google Chromecast. O sea, 150 dólares más 30 dólares, por 180 dólares tengo un proyector portátil Smart, porque compré el Google Chromecast 3, que se alimenta también por USB. Así que ambos son portátiles y la verdad que puedo ver desde Netflix, puedo ver de cualquier parte y se ve bastante, bastante bien. La duración de la batería está indicada que dure unas dos horas. Yo te diría que como yo lo tengo con el Chromecast y todo eso, dura aproximadamente una hora y un poquito más, si es que. O sea, una hora veinte, una hora y cuarto. Yo he visto hasta una hora y no he tenido ningún problema y después lo he visto a enchufar. Yo recomiendo igual, si lo quieres aprovechar al máximo, tenerlo enchufado por el tema de que aprovechas el brillo, aprovechas los 300 ANSI al máximo. Si no, baja un poco, notas una breve atenuación. Pero te insisto, por el precio, la verdad que es tremendo. En cuanto a sus conexiones, atrás tiene conexión tanto para HDMI como para USB. Por lo tanto, se hace perfecto para un dispositivo como el Chromecast, que lo puedes ocupar ambos. Pero también puedes introducir ahí tus, qué sé yo, pendrive, lo que tú quieras para presentar trabajo. Por ejemplo, si quieres algo para la oficina, te va a andar fantástico también. Ojo, eso sí, si vas a ponerle un disco duro con películas, no es compatible con la mayoría de los codecs que existen hoy en día, que son de 4K, etc. En ese sentido, si le pones codec 4K, MQA, HD 250, 265, no, eso no te va a correr. Pero yo te recomiendo ocuparlo así, ocuparlo con un Chromecast para algo relajado, algo que puedas tener ahí on the go, te va a andar bastante bien. ¿Qué es lo que le falta a mi juicio? A mi juicio le falta, por ejemplo, conector Bluetooth. Me habría encantado que tuviera conector Bluetooth. Me habría encantado que tuviera WiFi. O sea, en ese sentido me habría gustado mucho más. Si tú, por ejemplo, lo vas a conectar a un reproductor independiente, como un reproductor de películas, una consola de videojuegos, etc., que tenga su propia corriente, te recuerdo que la duración de la batería son dos horas, dos horas y media. Con el Google Chromecast, que está sacando batería ahí mismo, es aproximadamente una hora y media, más o menos lo que yo calculo que me estaría dando. En salida de audio tiene una salida de 3.5 milímetros audio jack, que te permitirá que si tienes un parlante externo, por ejemplo, que tenga una entrada, puedes ahí armarte tu especie de home theater on the go, que puede resultar bastante bastante entretenido. En cuanto a lo que es, como te mencionaba, la duración. Bueno, tiene una duración de 30 mil, 30 mil horas. Y otra cosa interesante también es que tiene un contraste de 100.000 a 1, que no te lo había mencionado, perdón. Y en cuanto a lo que es cuánto puedes proyectar, que tampoco te lo había mencionado, puedes proyectar una imagen desde 20 pulgadas, si por ejemplo lo achica chiquitito, como lo hice yo, que lo estoy acá pegando al techo, o hasta 100 pulgadas, incluso si te puedes alejar lo suficiente. A una distancia de 2 metros que lo puse acá, da aproximadamente unas 80 pulgadas, como si tuvieras un televisor de 80 pulgadas, no, mucho. Yo diría un televisor de unas 65, 75 pulgadas, a 1 metro 80, aproximadamente a 2 metros. Pero la verdad que anda bastante bien. La imagen se ve bastante bien. La verdad que vi harto Seinfeld, vi muchas cosas. Y si bien no es Full HD nativo, la verdad que algo tiene la magia de los proyectores que les permite solventar eso y se logra ver bastante bien. Te insisto, si buscas iniciarte en este tema de los proyectores, quizás no sabes si te va a gustar, etc. Acá tienes un perfecto proyector que por un muy buen valor en el mercado usado, puedes encontrarlo en eBay y en Amazon en un montón de partes, puedes tener algo muy entretenido para disfrutar en las vacaciones, donde poder llevar la consola, poder llevar un montón de cosas y de verdad, de verdad hacer que cualquier muro, mientras sea blanco, sea tu pantalla de entretenimiento. A mí me gustó bastante, disfruté mucho, encuentro que tiene muy lindo contraste, encuentro que eso sí, es absolutamente necesario complementarlo con un Chromecast, complementarlo con un Amazon Fire, con algo así para que puedas disfrutar de eso. Es muy fácil usar los controles, el control remoto tiene todos los botones que puedas querer, puedes ahí arreglar, por supuesto, por ejemplo, los ejes, arreglar ahí todo para que funcione bastante bien. Y yo te diría, insisto, es quizás el mejor proyector para que te inicies porque vas a comprar un producto usado, vas a comprar un producto económico, etc, etc. Ya mis queridos muchachos, les mando un abrazo grande, tremendamente recomendado y vamos a hablar de proyectores portátiles. Y te quise recomendar este porque hay varios en el mercado usado y te recomiendo, de verdad puede ser algo muy entretenido, tiene muy linda imagen y es uno de los proyectores con mejor brillo. ¿Por qué? Porque tiene 300 ANSI Lumens reales, no tiene nada ahí mula ni nada extraño. En videojuegos también anda bastante bien, eso sí, tienes que esperar que aquí tienes un input lag que es mayor, es un input lag que puede alcanzar de repente los 100 milisegundos y que te lo recomendaría para jugar single player y cosas así, no para poner que jugar competitivo, pero te puede salvar también en una de vacaciones, que necesites algo portátil y algo rápido. Te insisto, yo lo compré en Mercado Libre, me salió 150 dólares y el Chromecast me salió 35 dólares también en Mercado Libre. Por 185 dólares tengo ahora una maletita con un proyector portátil que sé que donde vaya puedo llevar mis películas, mis series, ver todo eso tranquilo en una pantalla del tamaño que yo quiera. Y eso es lo más entretenido del mundo de los proyectores. Y otra cosa, que no nos dañamos la vista. Te recuerdo que los proyectores no tienen luz azul ni nada eso directa, sino que todo se golpea a un telón o a un muro que después te llega de rebote y es mucho más suave. Los proyectores no cansan la vista y también te permite un mejor descanso, por ejemplo. Yo desde que estoy viendo un proyector la verdad que he logrado dormir mejor, pero eso ya te voy a contar más adelante. Un abrazo gigante, que estés muy bien. Recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos ya lo sabes, www.patreon.com-machina4k Tienes la tienda Martina, el número de Martina General de Asistencia Tecnológica, la guía de calibración en 7 pasos, la biblioteca VIP, mucho y los descuentos de Music World, etc. Y si no te puedes hacer patrón, también te puedes unir acá en el canal, abajito hay un botón de Join o unirse, donde también tienes beneficios como acceso anticipado a los videos, descuentos de Music World, etc. Un abrazo gigante, los quiero mucho, que tengan linda semana. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.